Define tu línea con el nuevo roller delineador de Zaytú. Tú eliges un terminado que puede ir desde un trazo elegante hasta uno dramático. Todo gracias a su innovador aplicador estilo roller. Marca tendencia a la vanguardia en el mercado. Larga duración a prueba de agua y sudor. Tienes que tenerlo. Zaytú refleja lo que quieres ser.